Hoy en Argentina se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en recuerdo de las víctimas de los crímenes ocurridos durante el último golpe militar que empezó el 24 de marzo de 1976, hace exactamente 46 años. Aunque cuando hablamos del proceso lo vinculamos a las desapariciones, las marchas nacionales y las Madres de Plaza de Mayo en Buenos Aires, hay que saber que los horrores de la dictadura estuvieron más cerca de Salta y de nuestra sociedad de lo que creemos. Sí, los salteños debemos saber que en Salta se cometieron crímenes de lesa humanidad, que el terrorismo de Estado comenzó a operar antes del 24 de marzo de 1976, que al gobernador Miguel Ragone lo desaparecieron un mes antes del golpe, que acá también las patotas paramilitares secuestraron, desaparecieron, asesinaron, fusilaron, violaron, robaron bebés y destruyeron familias enteras, que fueron 240 desaparecidos en Salta, que eran estudiantes de la UNSA, docentes, trabajadores, vecinos y amigos, gente común, que a Gemma y Héctor lo sacaron de su casa una noche y dejaron a su bebé de cinco meses llorando en un jardín vecino. De ellos no se supo nunca más nada. De Gemma solo encontraron un maxilar y de Ragone un zapato. A Celia la fusilaron junto a otros diez compañeros en palomitas. Pocos saben que al periodista Luciano Jaime lo dinamitaron por investigar un crimen en el año 1975. Sí, dinamitaban los cuerpos en el Lencón y en el Gallinato. El puesto policial por el que pasan hoy quienes van a pasear por la calderilla. En Tartagal, en Metán, en Orán y en los Valles Calchaquíes desaparecieron y asesinaron a personas. Es solo cuestión de preguntar y las respuestas van a ir perdiendo su miedo. El miedo se pierde en algunos casos, pero en la memoria jamás. El miedo se pierde en algunos casos, pero en los Valles Calchaquíes desaparecieron y las respuestas van a ir perdiendo su miedo. El miedo se pierde en algunos casos, pero en los Valles Calchaquíes desaparecieron y las respuestas van a ir perdiendo su miedo. El miedo se pierde en algunos casos, pero en los Valles Calchaquíes desaparecieron y las respuestas van a ir perdiendo su miedo. El miedo se pierde en algunos casos, pero en los Valles Calchaquíes desaparecieron y las respuestas van a ir perdiendo su miedo.